Se presentaron casos de asesinatos, de excepción física y discapacidad, desaparición y ataques con armas de fuego a las personas que fujeron como las candidatas, candidatos, dirigentes de campaña, coordinadoras de campaña, colaboradores y hasta familiares de las candidatas. Y en los dictados procesos, que hay una violencia inmediata de la presión a delitos electorales conocidas como la FEPADES, dio a conocer 38 casos de violencia de este tipo, siendo destrozados parte de dicho reporte. Para evitar que estos casos se sigan anunciando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la represión, donde están los soldados y los federales, los que tienen va a ser, buscando, presidiendo a los maestros, cuando tienen el Estado, no tienen el Estado del país. Hay cientos de millones de PEPES que abren los días. Ahí están, la expresión pública no se vende ni se negaba, la soberanía nacional y el petróleo no se la van, no se vende. No se vende ni se negaba el país. Tengo un poquito de vergüenza.